Privilegiando el bienestar de la niñez guerrerense, diputadas y diputados de la 63ª legislatura aprobaron en el transcurso de este año reformas a ordenamientos jurídicos para erradicar todo tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento sus derechos y procurando su óptimo desarrollo. De entre las reformas aprobadas destacan las que establecen agravantes al delito de abuso sexual contra menores de 18 años y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual. Lo anterior en respuesta a datos que colocan a México como el primer país en el mundo en cuanto a índices de abuso sexual contra menores, superando los 600 mil casos. Quedó estipulado que a quien cometa violación en contra de una persona menor de 15 años de edad se le impondrá una penalidad de 10 a 40 años de prisión, lo mismo que a quien sin violencia realice copula con una persona menor de 18 años. Por otro lado, la armonización de la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado es para otorgar atribuciones al gobierno del estado, en concurrencia con la federación, para que se prevea la elaboración de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años. A la par, las diputadas integrantes de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se han reunido con integrantes de la UNICEF para abordar las estrategias para prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Como parte de los avances de la iniciativa internacional Spotlight, se presentó una iniciativa para armonizar cinco ordenamientos locales en materia de violencia sexual a estándares internacionales. También se reformó el código penal para prohibir y sancionar conductas relacionadas con el matrimonio infantil y a diversos ordenamientos para crear el registro estatal de deudores alimentarios morosos, donde se inscribirá a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de 30 días o que hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de esta obligación. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso.